hola amigos de youtube cómo están cómo van espero muy bien yo feliz por acá de traerles lo que será el segundo book haul de este año 2021 y se preguntarán qué hace esta caja por acá y porque el nombre del título realmente pues esta idea me surgió un poquito porque en esta ocasión pues yo fui a adquirir mis libros a comprar mis libros a un lugar donde venden tanto libros nuevos como libros usados y pues generalmente en las librerías donde te venden los libros totalmente nuevos se lo suelen empagar bastante bien muy bonito y pues bueno que en este caso como yo fui a este lugar es realmente hermoso hay muchas opciones como siempre y todo sin embargo pues ellos me los dieron en una bolsa entonces realmente no consideré que fuera algo que pudiera presentar entonces decidí hacerme esta especie de caja book haul caja o box book haul no sé cómo llamarle pero simplemente con el tema de estética también aprovechando decidí decorarla ilustrarla colocarla colocarla en sticker no sé qué de mis gustos y pues para que me vayan conociendo un poquito yo también pues me gustaría conocer sus gustos estar hablando un poco más realmente muchas cosas que me gustarían y pues como ven por acá he colocado una harley queen pues esto es un arte es un dibujo me parece que encontré por ahí y que pues realmente se ve bastante bien esto de la compañía dc el siguiente pues es mi carácter favorito o mi personaje favorito de la serie naruto que este es pues kakashi sensei y pues que tiene la cualidad de estar leyendo realmente en todos lados yo sólo puedo leer aquí en mi cuarto encerrado entonces ver en todos lados realmente creo que es algo que necesito el siguiente pues va a ser mi carácter favorito de star wars a soka chano este personaje de la guerra de los clones que me agrada bastante el siguiente por acá tendremos a la serie dark de netflix pues es una serie bastante interesante no quiero profundizar sólo quiero advertir que pues es con temática adulto y por último pues tenemos en la tapa a también uno de mis animes favoritos a los hermanos el rick alfons y edward el rick que también pues pulmelo rachimis es sino mi anime favorito y pues bueno basta de hablar de mí y de mis gustos pues en el anime o en películas y el día de hoy pues estaremos presentando los libros que recientemente adquirido que es realmente por lo que estamos acá y el primero pues va a ser un libro que no necesita presentación un cuento para algunos algo para niños algo filosófico para otros y realmente un libro que está en todos lados en todas las reseñas el principito por este francés que no sé cómo pronunciar su nombre antonio de saint exupery no sé cómo se pronuncia esto y pues bueno esto lo he comprado porque pues uno una persona me comentó en uno de mis vídeos que le gustaría ver un resumen o que yo leyera este pues cuento libro pues no sé cómo llamarle y pues bastante pronto lo tendremos por acá el segundo libro que he adquirido es el retrato de dorian gray este pues es un libro clásico realmente no sé mucho sobre él ni de su autor ya dado caso que va a ser el primero que voy a leer de oscar wild y pues bueno entiendo de que es una persona que le hacemos retrato de que éste se pues está en su plena juventud pero luego hay un misterio ahí entre el retrato y él varias cosas que se van a pasar como que él es un tanto malvado no lo sé no lo he leído y pues claro cuando lo termine yo vengo y les cuento el siguiente que tengo por acá es otro libro otro clásico que no necesita presentación romeo y julieta por william shakespeare esto pues este libro a través de los años a través del cine ha tenido pues múltiples adaptaciones y pues siempre se dice de que no es lo que se cuenta no es lo que está escrito y pues bueno me he decidido a ver finalmente de qué se trata romeo julieta yo sé que pues no es un libro romántico al contrario es una tragedia sin embargo quiero quiero experimentar por mi propia cuenta si realmente esto es amor o es algo tóxico entonces estén pendientes la siguiente recomendación pues viene de alguien a quien quiero mucho mi novia que me ha recomendado este libro llamado marianela este pues libro se me ha mencionado que es un libro bastante sad bastante triste dado caso que pues a la protagonista le encomiendan cuidar a un joven el cual pues es ciego estos pues de cierta manera crean un vínculo bastante bonito en que ella lo apoya y siempre está con él pero en cierto momento él recupera la vista y va a pasar algo ahí un tanto triste entre ellos dos que pues se cree que es un amor y al final no no se sabe cómo termina entonces inclusive me advirtieron que podría llorar con esto entonces no lo sé no lo sé y vamos a ver el siguiente pues va a ser también uno de las primeras lecturas que voy a hacer de este autor llamado george orwell con revolución en la granja este realmente lo vi en una reseña en youtube a un youtuber de acá también de mi país y pues se menciona de que un momento los animales de la granja se cansan de la explotación del granjero que quieren ellos pues de cierta forma gobernar o ser como que es dueño de su propio trabajo y que crean una especie de utopía para ellos mismos pero o sorpresa ya cuando todo eso pasa habrá algunos que se convertirán en lo que juraron destruir también ya cuando llegué a mi casa me di cuenta que esto tenía en 1984 que es otro libro realmente son dos en uno pero pues ni siquiera lo había notado el siguiente pues es parte más o menos también de lo que sucede con romeo julieta que es los tres mosqueteros alejandro dunas se tiene se tiene esto como pues de una también de las cumbres de literatura a mí me llamó la atención que aparecen cuatro personajes cuando se dice tres mosqueteros y pues bueno al igual que con romeo julieta se han hecho muchas adaptaciones se cuenta muchísimo de esta historia y que realmente yo sólo quiero ver que realmente de dónde viene todo y quién fue el primero que nos contó esta historia y el siguiente también es una recomendación de mi novia un libro que realmente no había notado lo bonito que es el color y está completamente nuevo créanme está súper bonito el hombre que calculaba por esto perdóneme mal batjajan espero que así se pronuncie este pues se me vendió como una historia bastante bonita una forma muy peculiar de ver la vida de disfrutar el mundo y pues que realmente pues se me dice que se necesita incluso le está ver un poquito de matemáticas para leerlo entonces a ver si no termina mal todo esto entonces vamos a leer el hombre que calculaba que pues ya estoy teniendo como que fuera un aire de el alquimista por pablo coelho entonces me da mucha ilusión y pues ya casi para terminar me he comprado este que no tengo ninguna referencia este ni siquiera en la parte de atrás tendría algo que mencionar wonder por jay por rj palacios pues bueno no tengo ninguna referencia me parece que lo he visto un poquito en reseñas en youtube pero nada más no sé exactamente de qué se trata no sé si es directamente de la película llamada wonder no tengo mucha idea lo único que pues me lo estaban dando en muy buen precio porque estaba en inglés y que realmente aunque pues este cover que tienen por acá se mira muy mal cuando le quitamos su cover realmente el libro es una belleza no tiene ningún tipo de daño y además pues noté que la letra está gigante en este libro entonces tal vez no me cueste mucho leerlo eso me dificulta un poco leer en inglés pero bueno vamos a ver qué nos contará wonder y pues yo le siempre les cuento y pues para ya terminar realmente esto fue una cortesía estaba pensando si sacarlo o no pero se me hace muy mala educación no hacerlo teniendo en cuenta pues el detalle el detalle es que la persona que me estaba vendiendo los libros me ha regalado este esta historia él me dijo muy bonita de robinson josé un náufrago que pues no sé mucho el autor daniel tofei pues bueno es realmente muy pequeño lo pueden ver por ahí y pues cuando lo termine pues puedes y lo meto en un web pop lo resumo les cuento qué sucede pero me hace mucha ilusión tener todos estos libros ya para la continuación esperando de que justo antes de que el año termine podamos tener tan siquiera un tercer book haul ya con esta caja oficialmente para los book haul ya no tendré que preocuparme como me los entregan y que pues bueno realmente si hay bastantitos acá eso ha sido todo por el día de hoy chicos muchísimas gracias por siempre quedarse hasta acá y será hasta una próxima ocasión bye